Bueno, no, no hay bien. Es muy interesante. Aquí en la reunión hemos aprovechado para hablar de muchos temas relacionados con la ley de la cadena alimentaria, con el tema de seguros agrarios, con el tema de los problemas que estamos teniendo en el funcionamiento de los mercados de los productos agroalimentarios, porque tenemos crisis, planteándonos un frente común, sobre todo para defender el tema presupuestario. Nosotros consideramos que la agricultura, la ganadería en la Unión Europea tiene que tener la importancia que tiene que tener y no se puede estar hablando ya en la presentación de una propuesta de recorte, porque no se pueden practicar recortes si queremos luchar contra el despoblamiento en las zonas rurales y que lo que más se recorte sea el desarrollo rural. Queremos una agricultura que pegue a la gente al territorio, que los pueblos se mantengan vivos y que sea precisamente porque nosotros estemos dando esa actividad. Yo espero que seamos capaces en este frente que hemos acordado y también en el que van a estar las comunidades autónomas, pues, pelear con otros países y que desde luego no se recorte ni un euro el presupuesto de la paz. Tú,